Un hombre no puede pecar sin que primero no haga a un lado la palabra. Él ni siquiera puede pecar. Eso es descreer. Hasta que primero no haga a un lado la palabra de Dios. Con la presencia de Dios, él no puede pecar. Pero, you know, you make it so real, it's so plain. Eva no pudo pecar hasta que hiciera a un lado la palabra de Dios, abriendo el conducto del razonamiento a su alma, y comenzó a razonar. Pues, seguramente. Mi esposo nunca me dijo estas cosas. Pero yo creo que tú... Él me dijo que no debería hacer esto. Pero, ¿sabes? Tú lo muestras tan real y tan claro. I believe it would be wonderful, because you're making it so plain to me. See, that was the first battle. Yo... Yo creo que sería maravilloso. Pues me lo estás mostrando tan claro. ¿Ven? Allí fue la primera batalla. Y por esa batalla, se ha ocasionado toda otra guerra, y cada derramamiento de sangre que ha ocurrido, fue causado allí mismo, en el Edén. Bien, ella descreyó la palabra de Dios. Y si descreer una sola pequeña pizca de la palabra de Dios causó todo este problema, ¿cómo vamos a regresar nosotros descreyendo la palabra? No se puede. Esto solo se creció por la edad final. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Fuimos escogidos, predestinados para un tiempo como este, saliendo de él. Y entrando... Y entrando... Al otro lado... Estaré ahí... Estaré ahí... Estarás muerto en delitos y en pecados. Hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Estaré ahí... Estaré ahí... No les quemarás... 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 Es la voz final y ella se ha vuelto en el oeste, seguro es la victoria. Una puerta abierta al otro lado, estaré aquí. Era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano. Al otro lado, estarás tú allí. Estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuervo esperando por ti. En el otro lado, batallas de estrellas. Nos paramos con estrellas de orillas. Mira lo invisible. Tú estás batallando con canales. Ponte de Sion, da la palabra con fe. Ponte de Sion, da la palabra con fe. Todas las cosas bajo sus pies, su vientre te habrá. En preparación para el racón. Entre seis y nueve. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Mi El Señor. Quiero amarte, Señor. Y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento. Que tú uses en gloria. Yo no...